Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la programación del lenguaje ensamblador. El día de hoy vamos a empezar a ver un poco de manera rápida lo que es el manejo de pila, ya que cuando estamos programando en esto, una de las principales cosas en las que se hace hincapié es acerca del manejo de pila. Bien, entonces es importante primero ponerlo en contexto, si es que no vienes de ningún lenguaje de programación. Y si sí, pues no está de más recordar que una pila es una estructura de datos, si se quiere ver de esta forma. La cual sigue la característica de que el primer elemento que entra, Ahora, hagan de cuenta que nosotros metemos un elemento, este el primer elemento que entre es el último que va a salir, debido a que cuando nosotros vamos ingresando, por ejemplo, en un contenedor o algo, vamos ingresando elemento tras elemento, pues estos se van a ir acumulando. Entonces, si nosotros queremos sacarlos, pues se va a ir sobre esta secuencia. El último que metimos en este caso va a ser el primero en salir. Sacamos este y va a quedar ahora este y así va a estar. Entonces, bajo esa secuencia va a funcionar. Entonces, por eso les comento que el primer elemento que nosotros metamos va a ser el último en salir. Si lo queremos ver de una manera un poco más práctica, es como, por ejemplo, un tenatito de tortillas, que la primera tortilla que echan ahí, pues va a ser la última que va a salir cuando uno se la vaya a comer. Entonces, de manera conceptual es esto, en ensamblador, este, y vamos a hacer uso de las instrucciones que por lo regular hace alusión cuando estamos viendo esta estructura de datos, que es la instrucción push, que la vamos a utilizar para ingresar cosas a la pila. Y para poderlas obtener, este, vamos a utilizar la palabra pop. Con estas dos palabras es que vamos a poder nosotros a obtener, a ingresar y obtener elementos de una pila, con la consideración de el orden que este sigue. Así que, este, cuando trabajamos también con esos operadores, simplemente requiere un operando. Es decir, el registro destino. Si, por ejemplo, vamos a hacer push, por ejemplo, algún número hacia la pila, vamos a meter, o ejemplo, si queremos meter el número 9, tenemos que hacer push 9. Y si lo queremos obtener, pues lo único que tenemos que hacer es pop 9, ¿no? Si es que la pila, en este caso, no tuviera nada. Entonces, bajo esa idea vamos a ir. Esta nos requiere dos parámetros, como la mayoría de las instrucciones las requerían. Entonces, bueno, espero que ya con estas aclaraciones, un poquito teóricas, se haya entendido más o menos cómo es una pila. Entonces, vamos a ir a nuestro editor de código para empezar a programar un ejemplo sencillo. Bueno, ya estamos en nuestra estructura básica que hemos venido usando a lo largo de todo el curso. Lo que vamos a hacer ahorita para comprobar el manejo de la pila, como decía, era ingresar los números que el usuario solicite, y esos dos números se le van a mostrar, obviamente, siguiendo la filosofía de una pila. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que pedirle al usuario los números, y para eso vamos a usar la función 01H de la interrupción 21H para solicitarle al usuario un carácter de este teclado. Y una vez que nosotros hagamos eso, recordamos que todo lo que ingresemos con esta función se queda guardado internamente en el registro AL, entonces ese registro AL lo tenemos que manipular. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que guardarlo en la variable n1. En este caso, hoy lo voy a mover al, el valor de n1. Y ya que tengo eso, ya lo guardé para no tener problemas. Ahora, lo que voy a hacer es hacer, ahora sí, uso de la instrucción push para ingresar un dato en la pila, push n1, y con eso ya quedaría. Entonces, lo que voy a hacer ahora es solicitar al usuario otro número. Entonces, voy a volver a llamar a la función, y voy a ponerla acá, interrupción 21H, y ahora voy a guardarlo. En n2, a lo que se guardó en AL, nuevamente voy a hacer un push sobre el número que se solicitó, en este caso n2. Aquí no hago ajustes porque como no voy a manipular nada, simplemente estoy capturando el dato, y como lo voy a volver a mostrar, no tendría sentido que yo le haga un ajuste para volverlo a hacer. Entonces, como mencioné hasta en el principio del video de ajustes, regularmente se usan cuando nosotros vamos a manipular el dato puro. En este caso no nos interesa hacer eso, sino simplemente mostrarlo. Entonces, ya que tenemos esto, lo que tendríamos que hacer ahora es mostrarlo en pantalla. Quizá ahorita, vean, si ya saben un poco acerca de este tema, vean algunas inconsistencias, pero eso es lo que quiero que chequemos también acá. Pero bueno, vamos ahora sí a hacer el proceso de mostrarlos en pantalla. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que sacarlos de la pila, y tengo que, en este caso, irlos mostrando con la función para mostrar un carácter. ¿Por qué? Porque es la función que permite mostrar un solo carácter. También podríamos usar otra función, y no pasaría nada. Entonces, vamos a hacer uso de la función, pero antes tenemos que hacer la instrucción para poderlo sacar de la pila. Entonces, con el pop, vamos a decirle que lo guarde. O sea, y al momento de sacarlo, ¿dónde se va a quedar almacenado? En este caso, para no estar llamando a más variables que hayamos definido, pues lo que vamos a hacer es utilizar un registro. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar el registro VL, y después voy a hacer en el registro CL, ¿no? Entonces, puedo hacer dos pop, uno para el registro VL y otro para el registro CL. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarlos. Mueve a H con la función 02H. Y de ahí lo que voy a hacer, mueve al registro de L lo que tiene VL. Y llamo a la interrupción 21H. Y lo que voy a hacer ahora es mostrar el otro número, 02H. Y voy a mostrarlo ahora al registro de L. Le voy a pasar lo que tiene CL en ese momento. Y voy a llamar a la interrupción 21H. Y en teoría, con esto ya debería de funcionar nuestro programa. Vamos a ejecutarlo a ver qué nos muestra. Voy a guardarlo. Y me va a empezar a mostrar unos errores. Entonces, eso es lo que quería que pasara. Entonces, nos vamos a ir atendiendo cada error. Dice, errores en la línea 16. Ok, en la línea 16 tenemos este inconveniente de entrada que estamos poniendo push. N1. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice que el tamaño es este ilegal? Porque cuando nosotros estamos trabajando con esas instrucciones de push y pop, se refiere a que el valor que le tengamos que pasar tiene que ser de un tamaño de 16 bits. Recordemos que cuando nosotros estábamos viendo el tema de registros, un registro en este ensamblador son tamaños de registros de 16 bits. Entonces, al momento de trabajar en la parte alta y baja, pues lo que se hace es dividirlo a la mitad exactamente. De modo que el registro AL y AH, cada uno tiene un valor máximo de 8 bits. Entonces, para poder trabajar con esas instrucciones, se necesita trabajar con un valor de 16 bits. Pero, el inconveniente que yo tengo acá es si yo estoy definiendo una variable, no estoy trabajando con un registro. Bueno, entonces aquí es donde nos vamos con esta situación que está acá. Cuando nosotros definimos un byte, que es lo que significa DB, pues le estamos diciendo, defineme un byte, y recordemos que un byte son 8 bits. Entonces, tenemos que definir un dato para que este no nos dé problema. Tenemos que definir un dato que sea acorde a tal tamaño que está solicitando la instrucción push y también pop, en este caso. Entonces, vamos a hacer uso de lo que es DW, que significa define word, define word, que se puede traducir como una localidad de memoria muchísimo más grande. En este caso de 16 bits, que nos va a facilitar el poder trabajar con esto. Y lo mismo vamos a hacer con esto. Y ya con esto estaríamos tratando de atacar esa parte. Así que ahora lo que vamos a intentar es, ya vimos estos dos datos en la línea 16 y 22, que es donde nos presenta estos problemas. Ahora vamos a la línea 24. Lo mismo, acá si se dan cuenta, yo estoy haciendo referencia a un registro de tamaño de 8 bits, BL y CL, o sea, no estoy utilizando el registro completo. Entonces, tendría yo que hacer uso de esto, de pop CX y BX, y ya con esto tendría yo el registro total, que es donde se va a quedar almacenado el valor que yo ingresé en la pila. En este caso, al momento de extraerlo. Entonces, aparentemente ya tratamos de corregir los errores que este nos dio, pero vamos a ver ahora qué errores nos va a dar, si es que los hay. Así que nuevamente volvemos a ejecutar. Y vemos que en este caso dice que también tenemos otro error en la línea 14 y 20. Entonces, vamos a ir a la línea 14 y 20. Y como podemos ver en la línea 14, el error está en que nosotros cuando estamos guardando un dato en el registro, bueno, nuestra variable, volvemos a el tamaño, ¿no? Entonces, esto lo podríamos solucionar de la siguiente manera. Podríamos decir que, este, acá podríamos limpiar la parte alta del registro AH para que no haya ningún problema. Entonces, como decía, utilizamos esta interrupción, pues lo de menos no pasa nada si perdemos el valor de ahí porque no lo estamos utilizando. Entonces, vamos a pasar ahora, este, bueno, ya que tenemos esta parte acá, ya limpiamos. Entonces, internamente, supongamos, que mi registro, en este caso, el AX, como está dividido en parte alta y baja, al utilizar esta función, pues se quedó acá. Entonces, ok, entonces era este error en base a eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volverlo a ejecutar. Y bueno, aquí tenemos en la línea 22, que era donde debió haber aparecido el error. Entonces, tenemos este detalle igual. Lo que tendríamos que hacer en este caso, mueve a H, 0, 0, H. Y de aquí, en vez de poner este AL, le ponemos a X. Esa es una forma. Porque nosotros aquí estamos trabajando con variables. Pero, ¿qué pasaría si yo no lo quisiera hacer así? Ahorita lo vamos a ver. Para poder utilizar los mismos registros y no estar llamando a variables. Porque el propósito de esto era que vieran, cuando se trabaja con este tipo de operaciones, es el uso de DefineWord para el tamaño. Pero bueno, ya que corregimos esta parte de acá, pues tenemos esto. Ya tenemos ahora así como que, de alguna manera, ajustados nuestros registros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues es volverlo a correr y ver si ya no tenemos errores. Parece que ahora sí, ya no hay errores. Voy a borrar esta parte de acá. Y acá nos está pidiendo un dígito, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es ingresar ahora 1 y 2. Y, como pueden ver, en este caso, 1 y 2, y me está regresando 2 y 1. ¿Por qué? Porque si nos vamos a esta parte, a la pila, pues yo metí originalmente el valor 1 y después metí el valor 2. Entonces, aplicando esa lógica que habíamos dicho ahorita de que el primero que entró va a ser el último en salir, pues es precisamente que este va a aparecer primero y después va a aparecer el otro, que es como se ve acá. Entonces, si nos vamos a revisar un poco el código y también hacer una declaración. Acá, por ejemplo, al momento yo de imprimir los valores, no hice ninguna modificación porque internamente cuando estamos trabajando con números o datos pequeños, pues regularmente se quedan en la parte baja del registro, de los registros, en la parte L. Entonces, por eso aquí, el número, pues se mostró de manera correctamente porque los datos estaban almacenados en esta parte. Entonces, no hubo necesidad de mover más. O sea, al momento de nosotros hacer el pop acá y acá, pues los sacó y los guardó en esos registros, en este caso el BX y el CX, pero el CX y el BX al tener vacía, por decirlo así, o tener cero, valor cero en la parte alta, pues no hubo ningún problema. Aparte de eso, de que nosotros estábamos utilizando acá, pues únicamente la parte baja. Entonces, por esa razón también no hubo ningún problema. Espero se haya entendido esa parte. Y ahora lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar variables, que eran las que teníamos acá, sería utilizar los mismos registros. Y pues como pueden ver acá, no va a variar mucho. Entonces, lo primero, vamos a deshacernos de esta línea. Una vez que nosotros capturamos ya el valor, pues lo que tenemos que hacer, en este caso, es mover al registro. En este caso, lo voy a guardar en BL. En BL, perdón. Y voy a poner lo que está en AL. En este caso, mis registros que voy a utilizar, pues van a ser los registros C y B. Entonces, como apenas está arrancando el programa, pongamos que este es el BX, y en este caso es el CX, pues como apenas está arrancando el programa, pues estos valores de los registros están en cero, no tienen nada. Entonces, no pasa nada, simplemente si yo le pongo este valor, nada más va a variar este valor. Si yo tuviera otro valor acá, entonces sí tendría yo que limpiarlo. Si es que a lo mejor vengo de algún tratamiento que yo les haya dado, que los haya involucrado, lo ideal sería limpiarlos para no tener problemas al momento de presentar la información. Pero como no, pues entonces no hay necesidad de eso. Entonces, ya que tengo esta parte de acá, voy a quitar esta parte de aquí también. Y bueno, ya guardé en el registro BL el valor de este... Bueno, en este caso el valor nada más, ¿no? Que yo capturé. Entonces voy a hacer un push en BX. Y de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a quitar esta parte de acá. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar al registro ahora CX para que no tengamos problemas. Entonces, también teniendo acá la consideración que habíamos dicho, vamos a mover al registro CL el valor que tiene AL. Y ya, con eso estaríamos haciendo esto. Y acá también, esta parte ya no la vamos a incluir. Y vamos a poner, en vez de hacer push N2, vamos a poner push CX. Y ya con eso estaríamos nosotros guardando el valor en la pila. Y pues lo que vamos a hacer ahora es devolverlos. Y aquí no va a cambiar nada. Simplemente lo único que quería que vieran era cómo utilizar ahora los registros. En teoría, nos debería de ofrecer el mismo valor. El mismo... La misma salida, perdón. Y pues, por ejemplo, voy a ingresar 1 y 2 y me devolvió 2 y 1. Obviamente aquí también, pues, varía, ¿no? ¿Por qué? Porque, este... Aquí yo tengo, este... Esta parte de acá. O sea, en cada parte tengo, este... Por ejemplo, aquí el primer dato lo guardé acá y acá. Pero, este... Y pues en esa parte se podría manipular para que nosotros lo podamos mostrar al revés, pues. Entonces, podríamos mostrar primero lo que... Pues ahora sí lo que es y después, este... El otro número, ¿no? Entonces, también podemos utilizar lo siguiente. Si es que no queremos utilizar otro registro más que este, nada más por decir una cosa. Entonces, este... Acá... Vamos a... Bueno, espero que se entiende esta parte. Lo que vamos a hacer acá ahora es nada más utilizar un registro tanto para ingresar a la pila como para mostrarlo porque aquí estamos utilizando dos. Entonces, cuando yo pido acá los datos aquí los estoy solicitando aquí los estoy moviendo y acabo de hacer una inserción a... Pues ahora sí a lo que es la pila con PushBX y aquí voy a volver a solicitarlo de modo que este... Ahora no quiero utilizar el registro C, le quiero utilizar otra vez el registro BL. Se puede. Entonces, este... Pues ya... Lo que voy a hacer ahora es mover ahora el nuevo valor que yo tengo a el registro BL. Y después de haber hecho este Push se recomienda por... Dirían por ahí por las moscas este... Ponerlo o limpiar el registro BX. BXB. Y voy a dejarlo en cero. Entonces, ya que tenemos esta parte acá después de haberlo ingresado a la pila lo limpiamos y ahora vamos a pedir el otro número que son estas dos líneas y vamos a guardar lo que se guardó en el registro AL al momento de capturar esto en el registro BL y vamos a hacer ahora un Push con el mismo registro BX. Y ahora ya están los dos datos cargados en la pila. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito otra vez mostrarnos pero acá por ejemplo tenía yo el registro CX y BX de forma independiente. Ahora voy a tener que aplicar la misma forma como lo hice arriba utilizando solamente un registro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar un valor de la pila mostrarlo sacar otro valor de la pila y mostrarlo. Ya no aquí seguido como en esta parte porque si no se va a perder el valor. O sea, si yo por ejemplo saco el primero y después saco a este así corrido pues se va a quedar con el último valor que tenga y nos va a imprimir nada más un solo valor. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a quitar esta parte de acá y vamos a imprimir ahora sí en pantalla esta parte de acá. Hacemos el Pop para que lo saque. Lo saca de la pila y ahora lo va a imprimir. Y lo mismo acá. Va a ser un Pop del registro BX y ahora lo que va a hacer es imprimir al registro BL. Y como pueden ver pues ya tenemos esta parte de acá. Entonces, vamos a probarlo para ver qué sale. Entonces, vamos a ingresar ahora un número 1 y 2 y nos vuelve a dar la misma salida 2 y 1. Y como pueden darse cuenta aquí ya nada más estamos utilizando un solo registro para ingresar datos y un segundo registro pero un registro para ingresar varios datos y también para devolverlos. Y con prácticamente con la pila podemos hacer muchísimas cosas siempre y cuando tengamos que recordar esa filosofía en el cual vamos a pues básicamente vamos a meter los datos y después a sacarlos. Entonces, podemos hacer varias cosas. Podemos inclusive hacer una para poder ingresar que el usuario ingrese los números del 1 al 9 en la pila y que se nos regrese en sentido inverso. Ahí podríamos basarnos en por ejemplo un loop para poder ingresar esos números y ir ingresando con la función por ejemplo la 01 ir ingresándolos uno por uno repitiendo con un loop y utilizando la instrucción push y al momento de imprimirlos pues aplicar el proceso. ahora tratar de hacerlo de esa forma. Eso sería una buena implementación para que también vayan aprendiendo cómo se va manejando la pila pero lo conceptual lo que quería que vieran en este video pues es esto y obviamente aquí ya un primer acercamiento acerca de estas se podría decir unidades de medida para poder manejar los datos. Aquí por ejemplo esto los vamos a estar utilizando también cuando vayamos a ver el manejo del mouse que está ya próximamente el tema si no es que es el siguiente para que tengamos eso en cuenta ¿no? Entonces realmente el código es sencillo de esa forma lo que quería pues vuelvo a comentar era que entendieran cómo va la pila y cómo podemos irlo sacando así que nada este código igual lo van a encontrar en GitHub para que lo puedan checar y lo puedan ir editando como ustedes gusten voy a subir la última versión que es esta porque es como que la que más vamos a tratar de usar o se trata de usar así que nada espero que les haya servido este video a tratar de entender un poco el tema de manejo de pila y pues ahora sí nos vemos en el siguiente video vamos a empezar ya con el manejo de mouse vamos a hacer varios videos un poquito sobre eso para entender en diferentes casos qué es lo que pasa cada vez nos vamos acercando un poquito más al final del video del curso perdón así que nada espero que les haya servido y sea de apoyo para ustedes y nada nos vemos en el siguiente video